Bueno, vamos a jugar Resident Evil 4, vamos a jugar, yes, hoy estamos 7 de diciembre 7 de diciembre de 2021, bueno, ya se acerca la navidad y falta 10 días para el estreno del hombre araña sin camino a casa y en Perú se estrena en 9 días, el 6 de diciembre, vamos a darle con toda la película, bueno, aquí estamos, vamos a cargar la partida, bueno, nos quedamos en el castillo, ya estamos en el inicio del castillo, doblaje latino de Resident Evil 4, bueno, vamos a hacer algunos gameplays, bueno, una munición de escopeta, increíble, más munición de escopeta, efecto, oro, bueno, 5.000 de oro, increíble, una por acá, acá hay moneda, acá hay huevito, por si acaso, eh, por si acaso, porque a veces me lastiman o no, espinela, bueno, el huevito, bueno, sería otro día, ok, vamos a nivelar, bienvenido, bienvenido, eh, vamos a nivelarlo, la pistola, escopeta, lo más recomendable es, cannesia de fuego, escopeta, bueno, ok, rifle, perfecto, vamos, bueno, de ahí vamos a venderlo, ok, este no es, mmm, lo dejamos así, no más, no, no, mejor así, no más, no voy a, no voy a vender a nada, ok, vamos a, ok, no debemos vender a nada, esperemos, vamos, bueno, ya tú sabes, perfecto, quédate, ven así, ahí está, del castillo, eh, ok, vamos a dispararle a él, a ellos, vamos, vamos a dispararle, si, perfecto, vedamos que hay un wing gun, perfecto, muy bien, increíble, increíble, eh, una gran patada, eh, ahí está, mátalo, perfecto, perfecto, que venga, a ver, a ver, ok, una granada incendiaria, una moneda, eso es, a ver cuánto chico, eh, quédate aquí, quédate aquí, perfecto, perfecto, bien, 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 vámonos, venga, balas, balas de la pistola, eh, bueno, bueno, muerto, no hay problema, no hay problema, balitas, me dan, me dan balitas, perfecto, bien, bien, bueno, vamos, cuidado, bien, 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 muerto, ven, sígueme, ven, muerto, quédate aquí, ok, ok, indigo, creo, muy bien, vamos a, ok, no hay espacio, tengo una herida, tengo una herida, vamos a recargar la bal, eh, las armas, el arma, vamos a recargarlo, eso es, vámonos, bien, a detenerle, ¿dónde están? ahí vienen, ahí vienen, esperemos que venga alguien, jajaja, están viendo, están mirando a Ashley, jajaja, mil doscientos, hay que buscar el otro, pa, cuchillo, 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 muerto, no hay problema, y murió, bueno, ya están muertos, ok, vamos, quédate aquí Ashley, muy bien, bueno, vamos, vamos, bueno, vamos a darle, perfecto, fuego, pum, muy bien, y ahí la música se apaga, bien, bien, bienvenido, tengo cosas raras a la venta, extraño, ok, ahora sí, vamos a, oh, copeta lo voy a utilizar, mejor, a ver, la pistola, a ver, ok, vamos a vender, vamos a vender, a ver, si, terrovis, te lo compraré a un alto precio, jajaja, te lo compraré a un alto precio, jajaja, 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 Vamos a pistola Escopeta Rifle Bien Bueno, tenía que venderlos para poder Nivelar las armas Bueno ¿Dónde se encuentran ahora? Decidimos cubrirnos en un castillo Pero parece que fue mala idea Razón Bueno, parece que el castillo tiene alguna conexión Con los iluminados No deben tener muchos visitantes Ya que nos dieron una enorme bienvenida Suena mal Tengo una idea, Leon Necesito que... Bueno, ok Vamos a conseguir todas las municiones También algún billetito, dinero Que genial Vamos a... Espada A coger la espada Perfecto Cogemos la espada Platino Hasta ahí un libro A ver Hay un libro Lleva un tanto tiempo Interpedie Que es inlegible Ok Solo comproba Algo más Venga, Isilin Mátalo Ok Quieto Quédate aquí En fin No Están Mátalo следú No 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 ¡Bien, Ashley! ¡Bien! Genial, tengo una mala puntería Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Mejor, mejor la pistola voy a hacer Paramos la cabeza Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos bien Una espinela Increíble Quédate aquí, quédate aquí Ashley Es muy peligroso por acá, ok Quédate acá A ver, acá tiene 1800, ok Hay una espada de oro en la placa de platino Vamos a cogerla, listo Vamos a poner la espada de platino aquí A la puerta de platino Muy bien Ya lo abrimos Ok, acá hay uno Ok, nada mal, eh Nada mal Vengan a ver, vengan a ver Venir acá Perfecto A su madre Tanto tiempo No hago tantos kills Bueno Vamos a Vamos a darle con todo En Resident Evil 4 Bueno, no es tan No es tan casi complicado, ok ¿Qué? ¿Lio? Luis Tengo algo para vosotros ¿Qué? Oh, mierda Debo haberlo perdido mientras escapaba ¿Qué cosa? Un fármaco para los espasmos Lo sé, sois portadores Sangráis a toser, ¿no? Sí ¿Y tú? Sí Diablos No hay mucho tiempo Los huevos nacieron ¿Quieres explicar? Debo volver a buscarlo Déjame ir también No Quédate con Leon Es mejor con las damas Créeme Muy buena Porque me hace sentir mejor Dejémoslo ahí Bien Quédate aquí Sígueme A tú Bien Ok No debo gastar Perdón No debo gastarme La munición De escopeta, eh De escopeta, digo De Franco Bueno Así tiene que ser Uh Hablando el rifle Hablando la munición del rifle Me ha dado Hablando el tema de municiones Me ha dado La munición del rifle Ok Esperemos que venga Ahí viene Ahí viene Lo recomiendo Disparar la pierna Acercarse del enemigo Y hacer Estos movimientos Yo lo voy a mostrar Ok Así tiene que ser Ahí está Paramos la piernita Bueno Bueno, se cae Tiene que haber Cuchillazos Ok Vamos a ver Paramos la pierna Cuántas vargas Y pum Ya está Ya está ¿Eh? Ahí viene Acá está Esperemos que venga Esperemos que venga Esperemos que venga Poner la rodilla Bien Esperemos que venga Esperemos que venga Bueno, tenía que hacerlo No Ok Vamos Suplex Tiene que ser eso Tiene que ser así Suplex Suplex es muy buena porque cuando Lo arrodilla el enemigo Así, arrodilla suplex Y haciendo Así para que se rompa Todo el cráneo Nada más 1500, ok Vamos a disparar en la cabeza A ver Bueno De modo Ok, vienen dos Adelante Vamos Menos mal Me esquive O sea O sea Como Ashley viene por acá Muerto Bien Ven Ven Ashley Sígueme Sígueme Ok Tú Quédate Aquí No No vengas Ahí Quédate Quédate aquí No Ya puedo Vete Que venga Ya te lo juro Te lo disparo Esto ya no Bueno Bueno Vamos Vamos Quédate Ashley Quédate Aquí Vamos a darle con Touch Chico En Rojo En Rojo 4 Usarlo No Usarlo No Digamos Lágrima de Indigo Perfecto La llavecita La llave del castillo Disparamos esto Disparamos de la pierna El otro se cae A ver Otro suplex Más suplex Más Más ¿Quieres? ¿Quieres? Ok Así tiene que disparar en la pierna Le da el suplex Cuando le dispara en la pierna Pete, pete Cuando el enemigo se rabilla Acércate y le da un suplex Y listo Para no gastar tanto Todas las balas También puede ser con el cuchillito Pero tiene que acercarse Y bueno Esquivar Muy bien Ven Ashley Está cerrada Ok Muy bien Ya estamos acá Resident Evil 4 Bueno Estamos en Los mejores capítulos ¿Cómo se llama? Ya tú sabes Ya Esa es la reza De Ramón Salazar ¿Verdad? Pensaba que no nos íbamos a ver nunca ¿Quién eres tú? Me llamo Ramón Salazar Y soy el octavo señor De esta magnífica arquitectura Yo he sido honrado Con el maravilloso poder Del increíble Lord Sadler Y os he estado esperando Hermanos No Gracias Bro Mal Mal Creo que es un poco rebelde Si le preocupa su salud Le sugiero que se rinda ahora Y sea así Nuestra marioneta Señor Scott A diferencia de ella Usted no vale un centavo Debo decir Puede morir No pienso volverme como ellos Nunca No sé bien Vayaremos la cura Muy bien Antes de eso Vamos a guardar Ok Eso no cierra Quédate Bien Bien Perfecto Quédate aquí Ashby Una lágrima En Diego Vamos a disparar Arriba Acá hay alguien Ay Por el amor De Ya está Bueno Bueno Púrpura Ok Hay que Guardar Bien Venga Bueno Por si acaso Bueno Por si acaso Aparece alguien De Sueña Ha Quédate De Y La 2 PETER Kay muerto, 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 muerto ven, atentate a ver, que vas a hacer con Ashley aquí estoy protegiéndonos perfecto, perfecto que buen headshot menos mal me la escribe menos mal me la escribe vamos a traer el cuchillo por acá o disparando perfecto, 1600 de monedas ok, no soy tan bueno que jugamos de Resident Evil 4 bueno, a veces no recuerdo bien bueno, a darle con todo, chicos dale con todo, eh muy bien, bien Ashley vamos a guardar las partidas, eh ok, esto es lo más recomendado con el franco tirado quedate aquí Ashley, es muy peligroso ok, 700 de monedas y un una granada de de, como se llama de incendio 15 municiones de pistola acá hay un oro, mira acá, 5000 de oro perfecto rompemos 1500 nada mal, eh una hierba amarilla ha cogido la llave de prisión perfecto ahí, ahí parece el primer ladrador vamos a disparar uno por aquí hay un munición de escopeta vamos a usarla, perfecto vamos bien, eh vamos bien ok, ahí está el ladrador ese es el ladrador, chicos voltea, voltea ok 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 Ojo no Espérate Ahora sí, muere Ahora sí, vas a morir Ay, por fin Así nos complicaba, eh Bien Unosión de 5 15.000 de De monedas Uff Bueno, tanto Bueno, a veces no recuerdo jugar Jajaja Pero ya está, ya está, ya está, ya está Sígueme Alto Mátanos Ok Perfecto Perfecto Bien, 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 bien Por un poquito Ay, por favor, en serio El otro está acá Nada mal, nada mal Ok Tengo una idea Tengo una idea Ven, Ashley Entonces vamos a hacer eso Vamos a hacer esa parte Ok, rápido Necesito, ¿cómo se llama? Granada A ver, no hay espacio En serio Ok Ok, vamos a disparar poco esto Vamos a cargar Genial Genial Bua pa ya Ok Ok A eso me refiero A eso me refiero Bueno A ver, a ver, a ver Bueno, no importa Ok 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 Vamos, vamos, vamos Genial Ah, tengo una idea Ven Acércate Listo Muy bien, vamos bien Esperemos Ven Ashley Ok Ven Ashley No te dejes Que esto es Bueno, a ver Vamos a hacer los escopetazos eh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Coba tamborir Muy bien Eso es A ver Todo Monexion Bueno Perfecto Vamos a hacer eso Haciendo esas cosas Vamos a hacer eso Bien A ver, a ver, a ver Que paso No A ver, vamos a separar la Bien Listo A ver, vamos a separarla Muy bien Nada male Vamos a romper algunos jarritos Vamos a romper algunos jarritos que tenemos Bien, municiones de escopeta Azo, increíble Buena, bueno, vamos Ashley, vamos Ashley Bien, bien, así tenemos que hacer Bueno, no importa, bueno No importa una fallida Igual Perfecto Perfecto, ven Ashley, ven, ven Ven, ven, ven Ok Bueno, ahí tengo puros Ya tú sabes, ya Granadas Granadas Verde No hay espacio Vale Quédate aquí Perfecto Bien, 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 bien Al recargar la bala Venga, Ashley Quédate aquí Esperemos que vengan ellos Vamos Perfecto 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 Vamos un pequeño disparo Perfecto 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 Bueno, a ver si Ashley está acá Tengo que protegerla A ver, alguien más Vamos a acercarse Ok, esperamos que venga Vamos a darle con todo Bien, munición de escopeta Eso justo lo necesitábamos Vamos, venga Vamos, venga, venga Te conozco He visto Vamos 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 1, 2, 3, 4 Muy bien Ya, acá yo no Ok Quédate aquí Quédate aquí Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien 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 Nos dan municiones Ya tú sabes Espérate Bien Bien Quédate aquí Bien 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 A ver el coche va. Bien. Vamos con Leon, rápido. Me queda para darme las municiones. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, chile. Venga, chile. Vamos, vamos, vamos. Bien. Venga, chile. Venga, chile, rápido, rápido, rápido. A ver, monedas. Bueno, perfecto. No voy a escapar. Venga, 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 rápido, rápido. No voy a escapar, ¿verdad? Uh. Bien. Perfecto. Vamos, vamos. Perfecto. Bien. Bien, Sprite. 5500. 1600. Ven, Ashley. Uh. Ven, no, man. Vamos a recargar las balas. Primero vamos a recargar las balas. Uh, la escopeta. Ok. Uh. A ver las municiones. Ya está. Ven, sígueme. En serio. Vamos a darle con todo, eh. Mira, allí hay una manivela. Sí, manivela, manivela, manivela. A darle con todo con la manivela. Ven. Este aquí. Gopeta de 10. Perfecto. Uh, el rifle. Ay, no. En serio. Mmm. A ver, a ver, a ver. Tengo una idea. Vamos a gastar 5 balas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Recargamos. Y ahora hay listo. Vamos a recargar las... Vamos a tener las balitas. Sígueme. Ven, Ashley. Vigila por mí. Ok. Entendido. Timo. Vamos a ver. Sígueme. Vamos a ver con esto. Vamos. Vamos a ver. ¿Puedo hacer nada más? ¿Puedo hacer nada más? ¿Puedo hacer nada más? ¡Muerto! 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 ¡Perfecto! ¡Rápido! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡A ver! Lo logró la primera Vamos a mostrar la TMP rapidísimo Vamos Bien, 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 bien Voy, 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 voy ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, voy, voy Voy, 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 voy A lo mejor Lo vamos a poner acá Eh Vamos a darle escopetazos, eh Bien, 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 bien Voy, 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 voy Bien, 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 bien Bien, 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 bien No hay nadie, no hay nadie Perfecto, no hay nadie, nada No hay nadie No hay nadie ¿Y que viene alguien? Perfecto Bien, 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 bien Bien, 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 bien Justo a tiempo, eh Echate Ya, vamos Ven, 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 ven Ach, ya no hay ¿En serio? Ven, 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 ven Quédate aquí Vamos a matar a Estilete de millones de años Perfecto El 3-20, ¿no? El 3-20, ¿no? Ah, ya, sí De aquí ya, mamá. Mañana te cambies, te doy Sí, mamá, no te preocupes Gracias, mamá Bueno, déjenme una buena llamada ¡Ah! ¿Dónde te...? bien bien, pobre mi cadáver listo ven, Nachelet sígueme bueno ya se viene poco un dos un dos un dos un dos perfecto espinela perfecto quédate aquí Ashley monedas de la misma manera perfecto una hierba verde increíble uh molestión de pistolita eh ok ya están llenos bueno lo dejamos así sígueme sígueme venga Ashley a darle con todo en Resident Evil 4 eh ahí está Ashley perfecto eh vamos a equipar rápida hay ya vamos 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 que venga vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos a recargarlo uno dos tres cuatro si ‌ vamos a utilizar otra arma ok increíble vamos a cambiar otra arma de cambiar más por franco tirador vamos a darle comienzo en la cabeza uno recomiendas de dios cambios no importa, no importa, vamos a ir por aquí bien, perfecto ¡Rápido! El flanco, el flanco, el rifle, el rifle, el rifle, el rifle. Eso... La cabeza. ¿Cuánto midió? ¿Midió seis? A ver... a 55 chapas vamos fuego 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 a ver listo perfecto a darle con todos chicos vamos a ver 12 3 4 5 6 arito perfecto cargar la bala bueno lo recomiendo la tnp 50 perfecto 1 a darle con todo chico bueno muy fácil para mí esta parte bueno vamos a terminar el juego a una chapita la colección listo 1500 gracias 1500 de oro aquí así tiene que ser darle con todo el ruido 4 vamos a guardar por si acaso bienvenido bienvenido un maletín maletín ok cándese de fuego lo más recomendado rifle esto me prendo a ver puede ser un rifle Listo A ver, a ver, a ver Listo Me he puesto un maletín más grande Ok Uy, otra vez Ay, Dios mío, en serio Se buvió Ah, espera, 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 espera Ah, menos mal Esa parte Menos mal, esa parte Menos mal, esa parte Lo guardé, ¿no? Menos mal, esa parte lo guardé, ¿no? Por favor, que sí la guardé Ahí está Ay, menos mal, la guardé Bueno, más que la guardé Menos mal que la guardé Porque se ha buggeado Bien No, espeta no Espeta, ok Vamos a venderlo Eso es todo extraño Eso es todo extraño Sí Vamos a... Perfecto Vamos a rifle Perfecto Uh, menos mal Ah, sí Bueno, esa parte Se veía negro, ¿no? Se ha buggeado Pero menos mal Le he cargado A ver Otra vez Espera, un ratito Un ratito Un ratito Un ratito A ver, un ratito A ver Espera, un ratito Voy a un corte comercial Espera, espera Bueno, continuamos Bueno, continuamos Le he puesto a dudar Otra vez Porque se ha buggeado El, ¿cómo se llama? Bueno, se ha buggeado El, ¿cómo se llama? Ya tú sabías Está buggeado En la cinemática Perfecto Ah, sí, vámonos A ver Sí, ahí estás ¿Estás bien? Estoy bien Déjame Ashley, espera Espera Ashley ¿Esto qué es? No tengas miedo, Ashley Iré a salvarte Uh, ok Bueno, chicos Ese es todo el video de hoy No importa por una muerte No importa Pero gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Compartir el video Y se... Ahora A continuación Se viene El video de GTA Vice City ¿Eh? Bueno De 7 de diciembre Ok, chicos 7 de diciembre Y un... Estén atentos Esto, ok Bueno Y al final Bueno En el final Del último video Del día de hoy Los mandaré Saludos Hasta que, chicos Gracias por ver Bendiciones para todos Que tengan un hermoso día Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!